Stickers Nombres de cada miembro Ah, holográfico Sí Como es la versión regular No trae otras cositas más que el Lyric Book Y la Photocard En el caso de las versiones regulares Suelen solo incluirte la Photocard Si es que lo compraste en preventa Luego ya no te la dan Muchas veces te viene, claro Fuera de preventa Porque es lo que quedó del stock En Lyric Book y nada más En japonés, por supuesto, no entiendo nada Es bien aesthetic este disco Con estas flores y eso Así que esto es lo que viene en esta versión Obviamente la versión La versión A te trae más cosas Pero, por supuesto, es mucho más cara Pero yo creo que está bien Ahí uno tiene la elección del consumidor Con A, B o regular La versión A, B o igual